Desenviamos un cordial saludo de parte de la administración universitaria. Hemos alcanzado la mitad del año con muchos retos cumplidos y otros anhelos por delante. Seguimos propiciando la participación activa de la universidad con diferentes actores sociales en la propuesta de soluciones a los desafíos que tiene el país. A continuación, les presentamos algunos de los principales temas del mes de junio. Este mes, el rector Gustavo Gutiérrez Espeleta y las diferentes autoridades universitarias presidieron los actos de graduación presenciales de 812 personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Se trata de profesionales de grado y posgrado que culminaron exitosamente sus metas académicas provenientes de todas las provincias del país. Con cada graduación, la UCR retribuye al país su inversión en educación, pues brinda oportunidades de formación con excelencia académica en todas las áreas del conocimiento. Felicitamos a las nuevas personas graduadas de la UCR que llevará en alto su visión humanista y los valores de servicio social, calidad y compromiso. En un esfuerzo por atender las problemáticas asociadas a las personas interinas, la Administración Universitaria continúa avanzando en la consolidación de 66.75 tiempos de apoyo asociados a la partida 881 Servicios Especiales Administrados por la Rectoría. Continuamos avanzando hacia la reducción del interinato, tanto en el sector docente como administrativo, y en ese sentido, la consolidación de plazas nos permite liderar este esfuerzo desde la Rectoría y consolidar condiciones laborales adecuadas para personas que llevan años trabajando en la institución. Este movimiento fue aprobado en la Modificación Presupuestaria 6-2022 por el Consejo Universitario y no implica la creación de plazas nuevas o la desatención de las medidas de contención de gastos vigentes, sino su incorporación en la relación de puestos institucional. En los próximos meses, las plazas tendrán a concurso desde las respectivas unidades académicas y administrativas. La Vicerrectoría de Investigación creó en junio el Fondo de Apoyo a la Mujer en la Investigación para promover el desarrollo de proyectos liderados por mujeres y que favorezcan su inserción y reinserción en el ámbito de la investigación. Para acceder, la investigadora principal debe ser una docente y el 60% del equipo investigador debe estar conformado por mujeres. Se financiarán seis proyectos con 5 millones de colones cada uno para desarrollar en dos años. Este es un esfuerzo que permitirá disminuir la brecha de género existente en el ámbito científico, lo cual se enmarca dentro de nuestra prioridad en contribuir con las acciones necesarias para procurar la igualdad de condiciones en el estudio y trabajo en la Universidad de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.